Don Ricardo trabaja todos los días en su taller de aire acondicionado. Aquí se gana el sustento diario, sin embargo la instalación del puente de Loma Linda afecta sus ganancias, pues el flujo de vehículos disminuyó y ya reporta pérdidas cercanas al 60% y eso se repetirá una semana más. Es que bajó el trabajo, nosotros ya no podemos ver los aire acondicionados de los carros porque no pueden llegar acá. Ahora, aparte de eso, el tránsito de clientes que pasan potencialmente por la calle tampoco está sucediendo, entonces por lo tanto hemos tenido que usar otras formas de trabajo. Pero también en medio de las obras sobre el puente los vecinos deben caminar en medio de la maquinaria, arriesgándose a sufrir un golpe o accidente. Esperan que los trabajos terminen pronto. Y ahí como todo en el país, demasiado lerdo. Ojalá que funcione, ¿verdad? Es algo peligroso para personas o para los chiquitos que van a la escuela y todo eso. Ahorita porque están de vacaciones, pero anteriormente que estaban en clases, pues era muy peligroso. Para los conductores el atraso en las obras también genera molestia, pues durante toda esta semana deberán dar la vuelta mientras se habilita el puente. Pasar de aquí a Loma Linda tenemos que dar la vuelta ya sea por San Rafael o por Desamparados, así que nos afecta muchísimo. Ojalá y ya este fin de semana lo abran. En el Conavia afirman que aún la empresa está en el tiempo correcto, a pesar de que las obras iniciaron el 15 de junio y las tres semanas se cumplieron el pasado 4 de julio. El puente tendrá un único carril y será regulado por un semáforo, cuya instalación corresponde a ingeniería de tránsito. ¡Gracias!